Y al mío chispas mágicas Objetivo a la vista Y a las niñas bonitas nos gusta saltar Lingo, lingo, lilly Lingo, lilly Ser niñita es muy divertido Ay, con esto no se puede Dame eso Oye, no se le arrebatan las cosas a las niñas bonitas Lo logré Soy super malísimo ¿Qué hago primero? ¿Algo que me salga cabello? ¡Sí funciona! Bravo, señor Ernestio Bravo, lo he estado observando Oh, quiere jugar Baje esa cosa antes de que se saque el otro ojo Ya que es nuevo, seré amable y le explicaré las reglas Yo soy la que soporta a Billy Yo soy la que manda a Puro Hueso Y lo más importante Yo soy la única que juega con esa osa Y verá, si se la robó a Puro Hueso Me la robó a mí Y no quiere robarme ¿Verdad? No, yo, momento Esto es mío Me la gané Tú no puedes ¿Qué cosa eres? Soy solo una pequeña y linda niña Gracias por los panecillos, señor Ernestio Ah, y bienvenido al vecindario Y eso Vivió miserablemente desde entonces Fin ¿Qué sucede aquí? No pasa nada Le pedí que cuidara la casa solo tres días Y la ha convertido en una ruina Cometió el terrible error número cuatro No soy muy confiable Largo de aquí Mi esposa quiere saber si nos vemos para cenar Sí, claro Lo maldigo Amigo Creo que me debe ocho con quince Más la propina ¡Noooooo! ¡Noooooo!